Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy 15 de octubre la Iglesia Católica celebra a Santa Teresa de Jesús. Fue reformadora de las carmelitas y al mismo tiempo contemplativa y una mujer eficaz y activa. En sus libros nos ha heredado los secretos de su camino hacia Dios por medio de la contemplación, que la convierten en maestra de la vida espiritual. Como fundadora, recorrió España en varios viajes para establecer sus monasterios. En 1970 fue proclamada doctora de la iglesia, siendo la primera mujer que recibía esta distinción.